Entonces, creo que parte de lo que hace el hecho de lo que estamos documentando, que nos reafirma qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo voy a tomar malas decisiones. Eso es normal. Yo voy a decir, hagamos esto, y a lo mejor no tuvo el alcance, a lo mejor no tuvo el resultado que queríamos. Pero eso es muy válido, porque la gente que nos está viendo aprende si se cometen errores. Bueno, bienvenidos a MarkQ. Entonces, equipo, presten atención. Tenemos a dos entregantes nuevos al team. Bueno, pues bienvenidos. Entonces, básicamente creo que es MarkQ. Somos una agencia que, como les explicó, Sergio Alonso al entrevistarlos, que la mayoría de los proyectos son míos. Sí, sí aceptamos proyectos de terceras personas, pero somos como muy exclusivos por quién trabajamos y cómo es que lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta de MarkQ? Es resaltar el talento mexicano en el extranjero. Esa es la meta mía. Yo quiero que cuando alguien en Estados Unidos vea el manejo, la publicación, el contenido, el diseño de algún proyecto mío, que no puedan decir que, ah, viene de México. Que digan, oye, ¿qué agencia de Nueva York hizo esto? ¿Qué agencia de Chicago hizo esto? Entonces, creo que hay muchos empresarios en el extranjero que no le apuestan al talento mexicano. Yo sí le apuesto al talento mexicano. Este jueves pasado tuve una actividad en Los Ángeles, donde yo estaba rodeado de jóvenes. Nunca me sentí tan viejo como ese día. Bueno, aquí también me siento viejo, porque soy más viejo, pero aunque sea que el conta me sigue. Pero, me sigue el conta. Pero sí, estaba rodeado de jóvenes. Entonces, no solamente de milenios, pero de los que le sigan a los milenios, que estábamos en, ¿cómo se le dice los setas? Centenios. ¿Cómo? Centenios. Centenios. Entonces, estaba con los centenios. Amo los centenios. Amo los centenios. Amo los centenios. Yo digo, wow, voy a quedar culo con el tenido para centenios, porque los milenios valen madre. No, no valen madre más de ustedes. Pero, he batallado un poquito con la mentalidad del milenio. Pero, amo, amo, amo. Y al estar con ellos, ¿cómo ustedes, me hubiera gustado que ustedes estuvieran presentes al ver la cara de los muchachos, cuando yo les decía de las razones por las cuales yo de Estados Unidos y nacido allá y teniendo empresas allá, porque es que esos dos últimos años yo he estado acá? Y les digo, miren, ustedes con el conocimiento de las dos culturas que tienen, porque se mueven como peces en el agua en la mentalidad americana, crecieron tan juntos a sus papás que emigraron allá, que siguen con el nopal en la frente. Y lo digo con mucho respecto, porque yo digo que hasta la fecha tengo un nopal en la frente. Entonces, creo que existe, y creo que no suceda esto, porque ese es el, saben el error número uno, por cual las agencias, el modo tradicional de la agencia va a ir cambiando. Las agencias en México, por lo que yo me he dado cuenta, dependiendo del mercado, tienen la tendencia de querer ser muy americanas. en el look, en lo que publican, pero lamentablemente no son americanos. Entonces, es como yo voy a crear contenido, y tenemos una oficina en China, como yo voy a crear contenido para redes sociales en China, si no lo entiendo. No hay como vivirlo, no hay como ser parte de la cultura. Y cuando a esos muchachos les digo, ustedes, como mercadólogos, teniendo lo mejor de los dos mundos, fueran tan valiosos, muy valiosos. Entonces, la meta el día de hoy, como agencia, es decir lo siguiente, somos expertos en vender, sin vender. Esa es mi teoría, en todo lo que yo hago, y si algo aprenden de mí, durante el tiempo que ustedes están conmigo, es aprender sin vender. Esa es mi meta, y se tarda un poquito difícil, es un poquito difícil dominarlo, aprenderlo, pero créanme que en todos los proyectos que estamos trabajando, esa va a ser, cómo crear un copy, para una cuenta que no venda. Cómo crear una imagen, a una cuenta que no venda, pero indirectamente, sí esté vendiendo. Entonces, conforme vayamos avanzando, en eso estaremos estudiando y preparándonos. Vamos a estar como ir moldeando nuestro copy, y haciéndolo. Lo que yo más tengo son productos, cada viaje que yo voy, se me ocurre lanzar otra cosa, cada proyecto que yo hago, yo digo, yo lo voy a hacer. Llega el momento, que Todd me dice que no, Todd es mi administrador en los ángeles, y dice, no, no, ya no puedes, ya nomás dedícate a eso, por favor. Pero amo el comercio, y más que el dinero, el dinero va y viene, no es que yo ame el dinero, y tampoco amo en sí el comercio. Lo que yo amo, es el arte de vender, el decir, cómo es que yo puedo lograr, que una persona me pague a mí, más por esa chamarra. ¿Sí? ¿Cómo? Sin que tenga Nike, sin que tenga Adidas, sin que tenga X. ¿Cómo es que yo puedo lograrlo, o que valorice por tal de pagarlo? Entonces, eso es algo que estaremos haciendo en el próximo año, lanzando muchos productos para el comercio. Estamos lanzando una variedad de apps, que van a ser número uno en México, y no porque son mías, simplemente porque sé la necesidad que existe para el mercado, y seremos reconocidos porque, pues, todo lo que hacemos lo documentamos. Entonces, creo que parte de lo que hace el hecho de lo que estamos documentando, que nos reafirma, qué estamos haciendo bien, y qué estamos haciendo mal. Yo voy a tomar malas decisiones, eso es normal. Yo voy a decir, hagamos esto, y a lo mejor no tuvo el alcance, a lo mejor no tuvo el resultado que queríamos. Pero eso es muy válido, porque la gente que nos está viendo, aprende, si se cometen errores. En el mundo de las agencias, en el mundo del mercadólogo, es como los secretos. Es como que nomás nosotros sabemos, es como que yo nomás sé la fórmula secreta. Yo digo, no existe nada. Yo no existe nada, y si me va bien, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, que también va mucho contra la cultura en México. La cultura de México es que tiene el conocimiento, lo tiene todo, y tú te quedaste ya. Incluso ustedes han trabajado en empresas, donde hay esa persona que no quiere enseñarte a ti a hacer más, porque a lo mejor aquí te hace el trabajo. O sea, aquí no hay esa mentalidad, aquí es una mentalidad muy abierta, y es lo que queremos hacer, por tal de compartir, y hacer, y crecer. Así que, bienvenidos, esperemos de que seamos un buen fit. Y si no somos un buen fit, pues, fue un gusto conocerlos. Pero, solo el tiempo lo dirá. Entonces, una cuenta que les voy a asignar a ustedes dos, tú como community, y tú como diseño, entre las muchas que vamos haciendo, pero esta semana, aprovechando que yo estoy aquí, es la cuenta de Julie Staff. Julie Staff. vayamos viendo Julie Staff. ¿Quién es? Julie Staff es mi mentora de finanzas. Julie Staff estuvo en la portada de la revista Time Magazine, una de las personas más influyentes para los hispanos en el mercado, en Estados Unidos. Es un amor de Dios. Estará con nosotros muy pronto. Muy pronto estará con nosotros. Aquí está su página de ella, en la pantalla. Entonces, Julie Staff. Es reconocida la autoridad de las finanzas. Julie Staff ya se retiró. Actualmente, está regresando a través de las redes sociales. Entonces, Julie Staff tuvo millones de seguidores. Fue la autoridad de las finanzas. Pero, a ella le tocó la etapa donde la televisión y la radio era el único vehículo que te llevaba a las masas. Entonces, ahora Julie Staff está regresando y quiere comenzar a capacitar a los muchachos y a la comunidad, pero a través de los nuevos vehículos. Entonces, su podcast, sus videos que nosotros estaremos ayudándole a su equipo a producir y haciendo muchas cosas. ¿No? Entonces, si nosotros vamos a su cuenta de lo que es Facebook, nosotros ya estuvimos manejando en alguna etapa su cuenta y en la transición de Cuernavaca para acá, no la hemos estado administrando. Entonces, la meta es ya crear un plan de estrategias hoy para que mañana ya salga, comience a salir contenido. Entonces, la cuenta de Julie Staff, aquí está. Y ha estado creciendo muy lentamente. Tiene muchísimo material y literalmente no tiene competencia. No tiene competencia porque son muy pocas las personas que hablan de este tema y lo comparten de una manera tan práctica y tan fácil como lo hace Julie. Entonces, si nosotros pensáramos en el nicho de Julie Staff, Daniel, ¿me pones un papel ahí arriba? Tenemos que comprender, ahí está Julie en el aeropuerto, ¿dónde fue? Ahí está. Ese fue en Posible LA. Entonces, Julie tiene un corazón muy, muy grande. y ese fue un evento que tuvimos. Se ve que lo único que ha hecho son Facebook Lives. Las personas que toman decisiones en las cuentas de Julie no hablan español. Entonces, eso es interesante. Entienden la filosofía de Julie, entienden todo lo que hace, pero no dominan el idioma. Entonces, se convierte en algo interesante. Porque nosotros nos estaremos comunicando con su equipo y toda la comunicación con ellos va a ser en inglés y proponerle ideas. Entonces, Julie, créanme que está en posición para ser mucho más grande que de lo poco o lo mucho. Vayamos viendo un video de ella. A ver, un video de ella. Pero entonces, nosotros vamos a tener que comenzar a crear una campaña hacerla vigente, no que no lo sea, pero actualizarla, pero no requerir mucho de ella. Entonces, ella tiene cientos o miles de horas de material grabado. Tenemos acceso a una base de muchos videos y vamos a comenzar a hacer recortes cortos. Tiene mucho audio. Incluso el año pasado en el programa de radio que estuvo, el que ella conducía, tenemos mucho material de cómo hacer. Entonces, nuestra meta es presentarle al equipo de ella un plan de estrategias y también un plan donde vamos a requerir de ella. Entonces, un día lo tenemos que utilizar para que grabe todo. Entonces, nuestro equipo en Los Ángeles, el camarógrafo de allá, se fuera con ella, tenemos que decirle, mira, queremos que nos grabe cápsulas de estas. Nosotros tenemos que darle la sugerencia, ella tenerlas y ella adaptarlas. Si nosotros dependemos muchas veces de nuestros clientes, oye, tú dinos qué hacer, nunca se toman decisiones. Es más fácil decir, aquí están 10 temas, ¿cuáles de estos te gustan? Entonces, ellos los van a ir moldeando y los van haciendo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser nuestra meta, contar con la participación de Julie una vez al mes. Y en ese día vamos a intentar de capturar la máxima cantidad de contenido, sin también pasarnos, pero saber eso, que si vamos a grabar algo con ella, podemos usar el audio para el podcast, podemos usar el video para un corto video en Instagram, podemos hacer tantas cosas. Julie enseña y comparte cómo invertir en la bolsa de valores, pero las historias que Julie tiene que la respaldan son impresionantes. Mamás que limpiaban casas, que hoy tienen una casa pagada por lo que hicieron hace 10 años. Este fin de semana fue una señora de Tabasco, ya tenía el círculo de excelencia. El círculo de excelencia es lo único que Julie ofrece, donde ella les da todo a un costo accesible para que se puedan capacitar. Entonces podríamos decir, porque mantener un centro de llamadas, mantener oficinas tienen un costo. Julie ya no vende nada. Y si ella cobra por el círculo de excelencia, es para recuperar costos para administrar su equipo. Entonces, eso podríamos decir que es el producto de Julie, el círculo de excelencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que contiene? Pues contiene, y les voy a enviar un enlace para que ustedes lo comprendan y lo entiendan muy, muy bien. Pero tenemos que ahora explorar y comprender a quién le estamos hablando. Entonces, todos en un futuro vamos a tener un cuadro, unas hojas con la filosofía de Carlos. Pero yo todo lo comienzo así. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que aprendimos la semana pasada? Las palabras nos llevan a un... Pensamiento. Y el pensamiento nos lleva a una... Emoción. Y una emoción nos lleva a una... Acción. ¿De acuerdo? Venta. Bueno, eso fue a la meta. Si es una campaña para capturar leads, que estamos... Una compañía de bienes y raíces nos quiere contratar, pero tengo que hablar muy bien con el dueño. Pero entonces, ahí no van a vender, porque no vamos a vender la casa, pero sí vamos a convertir los usuarios en un lead. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros pensemos en el nicho, ¿quién es el nicho de Julie? ¿Sí? Tenemos que saber a quién le estamos hablando. Diferencia mucho el nicho mío y el nicho de Julie. El nicho mío quiere emprender, quiere generar dinero, pero también el nicho de Julie, pero... ¿Quién? Y tendrán una copia de mi libro para que atiendan. Es de la mentalidad, y apunten ahí, Chipotle. En mi libro hablo de las cuatro personalidades. Una de ellas es Chipotle. Si ustedes hacen un análisis de quién es el usuario mío, la mayoría van a ser jalapeños. Jalapeños son extreportidos, echan gritos, y que hay carlitos. Ahora, mi segundo nicho fuera a los serranos, el chile serrano, apunten serrano, para que luego van a saber lo que es. El mío. Entonces, yo diría que primero, la gran diferencia es que el seguidor de Julie, quiere algo preciso. ¿Cuál es algo muy detallado? Detallado. Por el hecho de que se trata en bolsas de valores. Entonces, Julie es muy cómica, es muy alegre, pero también sabe lo que sabe, y lo comparte de una manera muy, muy detallada. Sí, yo soy cero detallado. Sí, yo sé cómo yo soy, y es como yo soy. Entonces, Julie no va a cambiar, y yo no voy a cambiar, pero sí tenemos que saber. Si pensamos en el nicho de Julie, ¿quién es la persona que va? ¿A quién le estamos hablando? Primero diríamos que va a ser un segmento de 35 plus plus. Edad 35. Ya el más jovencito no quiere invertir 5 dólares y esperar 10 años. Una persona de 35 años, sí totalmente está. La mayoría de los seguidores de Julie son mujeres. También los míos. La mayoría de mis seguidores son mujeres. Los hombres son muy tercos. Son muy tercos. Los hombres, discúlpenme, pero son muy tercos. Somos tercos. ¿Sí? Sí. Entonces, mujeres. Yo diría que el 70% de su audiencia, al mínimo, va a ser mujeres. ¿Sí? Actualmente tienen trabajos que son muy tibiosos o laborales, como los míos, igual mis seguidores. Es por lo que limpian casas, trabajan en restaurantes. Gran cantidad de nuestra audiencia están en Estados Unidos. Ahora, si nosotros cambiáramos, hiciéramos un targeting a México, no fueran tanto de esto. Si nosotros estuviéramos hablando y quisiéramos crecer las redes sociales de Julie, no van a ser las señoras que limpian las casas en México. ¿Sí? Y lo vimos ayer. Las tres mujeres que fueron de México a mi presentación y que ya eran miembros del Círculo de Excelencia. Una trabaja en oficina de gobierno, otra tenía un negocio. Entonces, era un perfil. ¿Dores y vendedores como de ahora? Sí. Ya, ya, ya era un perfil más elevado. Pero en México, la persona que limpia casas, la persona que, en Estados Unidos, la persona que limpia casas, la persona que trabaja en un restaurante, gana un salario no tan bajo como el de aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros diríamos que allá gana como 45 mil dólares plus plus. Significa, al año, 45 mil dólares al año plus plus. ¿Significa que no vamos a traer jóvenes? No, sí, vamos a traer jóvenes. Significa de que no vamos a traer, más hombres. Sí, vamos a traer hombres. Pero, tenemos que ser muy precisos a quien le hablamos. Entre a más personas queremos hablarles, menos personas nos van a hacer caso. ¿Sí? Es como cuando escuchamos una canción, ¿no? Un género. O la primera vez que escuchamos a un cantante. La primera vez que, yo recuerdo, ¿quién era? Nichi, ¿cómo se llama? Un DJ. Nichi. Nichi. ¿Avichi? ¿Ah? ¿Avichi? ¿Avichi? Ajá. La primera vez que lo escuché, no me gustó. No me gustó. No me gustó. No era como mi agrado, pero luego sacó una canción, luego ya me gustó. Y luego ya todo lo que él hacía, en el pasado me gustó. Pero si él hubiera cambiado su género de música, por tal de llegarle a mí, yo, no, no hubiera funcionado su carrera, ¿no? Entonces nosotros no vamos a cambiar nuestro género, no vamos a cambiar nuestro, la música. Entonces son muy, muy, muy laborales. Actualmente la mayoría tienen ahorros. Tienen ahorros, pero no saben qué hacer con ellos. Los chipotles son muy buenos para ahorrar dinero, pero de tanto que saben a veces, o tanto que se preparan, no toman acción. ¿Qué es la diferencia de los jalapeños? Los jalapeños son una mentalidad muy, muy, ¡Ah! Lo voy a hacer, lo voy a hacer ya, compran la mercancía y ya ahí venden, ¿no? Luego se gastan el dinero. Pero este es el nicho. Entonces aquí le estamos hablando. Y luego tenemos que ver cuáles son las palabras. Las palabras que de alguna manera se identifica o le podemos hablar a esto. A mi nicho, la palabra inversión fuera no way, José. Nunca en mis redes sociales utilizaríamos la palabra inversión. Porque yo soy emprendimiento, yo soy esto, yo soy esto, y tatatata. Ahora, en las redes sociales de Julie, para este proyecto, sí tenemos que utilizar inversión, porque es muy detallado. Entonces, palabras como inversión, ¿sí? inversión, es la palabra bolsa de valores. ¿A mi mercado? Ay no, eso me da miedo. Pero para el mercado de Julie, eso es lo que ellos están buscando. Bolsa de valores. ¿Sí? Algo que compartí en un video, y creo que salió muy bien porque mucha gente ha comentado, fue cuando yo vendía de niño en un tianguis y vendía pintalabios. Cuando Raciel me preguntaba por el precio, si yo le daba el precio, yo perdía. Porque si le decía cuesta dos por cinco, ¿qué es lo que iba a decir Raciel? Pues me lo compraba, ok, gracias, y se sigaba caminando. Entonces, yo me acercaba, me decía, ah, ¿qué color le gustó? Ah, pues me gustó ese. Ah, mire, tengo uno muy parecido, ¿sí? Ah, mire, también tengo este. Y le comenzaba a dar opciones. Mire, también tengo guinda, ¿le gustan los guindas? Ay, pues no sé, algunos. Y comenzaban a tocar las mujeres, o sea, aman el cosmético, ¿no? Tú le pones como ponerle muchos juguetes a un niño. Terminaba con tantas opciones. Ay, pues no sé, nomás preguntaba el precio. Bueno, pues si se comprara, ¿cuál es el que comprara? Ay, pues este, porque mira, este color sí combina. Ah, pues mire, se cuestan dos por cinco. Entonces, el resultado en ese momento era instantáneo, porque la mujer me iba a comprar el producto. A través de las redes sociales todavía existe ese baile. Es contenido. Entonces, si yo a una imagen la provoque acción, que tomara más interés, le va a hacer, ese baile ahora ya no es de palabras directo. Mi contenido, que yo ya dejé publicado hace semanas pasadas, es el que va a hacer esa transición. Entonces, cada vez que ella va de regreso, ¡ay, quinta! ¡Eh! ¡Ay, mira, esos trocitas! ¡Eh! Eso es venta, y es lo que la gente no entiende. La mayoría, la gente quiere vender en un post. Y miren su éxito basado en un post. Yo quiero comenzar a publicar a partir de mañana dos publicaciones en la cuenta de Julie al día. Y vamos a comenzar con Facebook. Entonces, vayamos creando qué vamos a hacer los lunes, qué vamos a hacer los martes, qué vamos a hacer los miércoles, qué vamos a hacer los viernes, y qué vamos a hacer los viernes. A lo mejor el fin es Fash Black, ¿no? Fash Black, algo del pasado, algo por el estilo. Pero, ¿qué material podemos comenzar a circular de Julie? Entonces, esa va a ser la filosofía. A mí me gustaría que hoy trabajaras en un plan de publicaciones. Vivian te va a enseñar lo que ella hizo para Mayoreo Expo, para ir dándote como una línea de cómo lo hacemos. Y esa va a ser nuestra meta, en hacer el contenido del día de hoy, para ya probarlo y comenzar a publicarlo la próxima semana. ¿Sí? Es que ella hizo una presentación para Mayoreo Expo, se la llevó muy bien. Entonces, creo que va a ser muy padre que sigamos esa misma dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, yo muy contento que nuestro equipo sigue creciendo, y que sigamos aprendiendo, y que sigamos haciendo muchas cosas. Como les dije, somos una agencia pequeña, pero muy pesada. Hoy era torta lunes, pero no comimos tortas, porque me vine en coche. No fui por Lamartín. En Lamartín hay un señor que vende unas tortas deliciosas. ¿A ver que estaban buenas? Estaban muy buenas. Y hay probado tortas de muchos lugares. Estaban muy buenas.